Mamá, esto está riquísimo, en serio, ¿eh? Muy, muy bueno. Riquísimo. Gracias. ¿Saben? Hoy en la tarde estaba platicando con mi abuelo de algo muy bonito. Sobre tomar decisiones. Y la verdad es que tomé una decisión muy importante. Bueno, y estoy segura de que a Lili y a Berni, si estuvieran aquí, les encantaría la noticia. No aguanto el suspenso. Bueno, después de mi cumpleaños, la casa y todo lo que vaya a ser mío, también va a ser tuyo, Mar. ¡Gracias!